Tengo también conmigo la pordiosera joven, que no quiere por nada del mundo trabajar, el médico comprensivo, que vive intensamente todas las enfermedades, aún las que me exigen, y una bujía loja, se enciende y se apaga, sin tener en cuenta las sensaciones, ni disectados de ánimo, ni las guerras, a veces, cuando intento amar en la penumbra, la bujía se enciende, iluminando todo con locura, lo que quería hacer secreto, se hace con el cor, y tampoco nadie encuentra en la habitación. Tengo también conmigo la pordiosera joven, que no quiere por nada del mundo trabajar, y el médico comprensivo, que vive intensamente todas las enfermedades, aún las que no existen, Tengo también conmigo la pordiosera joven, que no quiere por nada del mundo trabajar, y el médico comprensivo, que vive intensamente todas las enfermedades, aún las que no existen, y disectados de ánimo, ni las guerras. Música A veces cuando intento amar en la senadora, a veces siempre lluminando todo con locura, A veces cuando intento amar en la senadora, a veces siempre llavoiros y locura, Yo quería, ese se quedó, se hace conmigo Y tampoco nadie le encuentra, explicación De una bujía loca, que es la presencia de esa paz Siempre me encuentran las situaciones Y se han estado despejando, ni la sierra A veces cuando intento margen las minutas Las vías siempre iluminando con locura A veces cuando intento margen las minutas Las vías siempre iluminando con locura A veces cuando intento margen las minutas Las vías siempre iluminando con locura Todo, todo, todo locura Y a veces soy la mujer semperadora de todas mis desgracias De todos mis fracasos Quiero que alguien me ame, pero no quiero amarte Quiero vivir con una reina, pero yo no tengo reina Y cuando me imponezco, por haber querido Tener lo que no había y no tenía nadie Quiero que el mundo todo sostenga mi locura Que es, precisamente, vivir sola Y cuando mi amado venga a preguntarle ¿Qué hice con nuestro amor de Dios? Yo me diré No me di cuenta No me di cuenta que no encuentro el amor No me di cuenta que las plantas se llegan No me di cuenta que necesitan calor y la piel Y ser amamentados No me di cuenta que el amor no existe A menos que lo haga No me di cuenta que el amor no existe Un programa de ritmo Que es la poesía De nuestra poesía Y tu envidia de todo lo que crecía y hubo días terribles desconcertantes donde llegué en mi día el crecimiento de tus blancos cabellos de tus sueños y después de tu ropa tu elegancia de hablar la manera en que otras mujeres te saludaban en el modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo todo me parecía indigno para mí cuando me dabas algo de dinero que por otra parte nunca fue tanto lo tiraba y ese día me quedaba sin comer pero mis manos seguían limpias y cuando gozaba sexualmente en tu presencia me mutilaba entorpecía mi cerebro en lugar de gozar me ponías celosa y deirada te perseguía me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho cualquier detalle sin importancia como en la cocina o en el baño o sobre la mesita de noche o una fotografía antigua donde sonreías todo lo utilizaba para hostigar todos mis delitos y a decir verdad me gustaba me hacía gozar verte enfurecido con mil cosas y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras yo gozaba por eso hacer este mi fue ser una alegría honda nunca viste te invadía mi ser cuando mis palabras rompían el teletal que te sostenía y tú cambiabas humanamente hablando en mi boca y eso era para mí por la ¡Gracias! ¡Gracias!